Música Como ustedes saben, nuestras culturas ancestrales nos dejaron un legado muy importante en saberes haceres en diferentes ámbitos del saber humano. En cuanto a sistemas alimentarios locales, manipularon nichos ecológicos para la modificación de los microclimas, domesticaron plantas, animales y desarrollaron actividades de post cosecha para aumentar su resiliencia y contrarrestar la variabilidad climática. Para la conservación de los alimentos, para las épocas de escasez y hambruna, desarrollaron tecnologías de almacenamiento y procesamiento. Y para el mercadeo de sus productos, manejaron estrategias basadas en la reciprocidad y la redistribución. En cuanto al almacenamiento, lograron almacenar productos perecibles como la papa hasta por un año, que nos muestra un manejo muy fino de los indicadores técnicos, tales como punto óptimo de maduración, temperatura, humedad relativa, etc. que son factores determinantes para un buen almacenamiento. En cuanto al procesamiento de alimentos, las tecnologías ancestrales precolombinas servían para transformar productos, tanto para disminuir su perecibilidad como para diversificar el consumo. Estas fueron basadas en las siguientes tecnologías, que son tecnologías que aún están vigentes hoy en día. Uno, basados en el tratamiento térmico. Tenemos precocidos, gelatinizados, tenemos deshidratados, tostados, luego molidos en frío o en caliente, usando tanto la energía solar como energías convencionales como la madera, la leña o la bosta. Tenemos los productos fermentados. Son otro grupo. Actualmente se habla mucho de los procesos de biotecnología, que son procesos también, que son tecnologías de punta. Ya entonces se usaban, y hoy nuestras comunidades rurales las usan. Estos son procesos que permiten que microorganismos puedan desarrollarse en base a un ambiente especial para que estos transformen el producto. Otro grupo de productos son los germinados, que son tecnologías para que la semilla libere todo su valor nutricional. Otro producto que conocemos hoy en día es el germinado de maíz, que se llama la jora, que es el insumo para la elaboración de la chicha. Otra tecnología usada es el seco salado. Se secaron antes carnes de diferentes tipos, de llamas, de alpacas, de patos, de peces, de moluscos, de perdices. Hoy en día aún se usa en las comunidades andinas para el secado de la carne. Y se obtienen dos tipos de productos. El charqui, que es el secado de la pulpa, y la salona, que es el secado con hueso. La liofilización es otra tecnología de punta que consiste en el congelamiento y el descongelamiento periódico durante un tiempo. Utilizando la helada en las alturas. Los productos que se usan son las papas, las ocas, las machuas. Y los productos obtenidos son la moralla, la tunta, el chuño, el cachichullo. Podemos hoy en día, en el caso de Perú, mapear clústeres productivos en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el sur, en la zona del altiplano y en Cusco, se ubica la textilería y los deshidratados. En la costa, la elaboración de redes de pesca y el procesamiento de pescado seco salado. En el norte, la chicha. En la región amazónica, el manejo de las plantas medicinales y aromáticas y la elaboración de bebidas espirituosas. Es decir, que sobre la base de las tecnologías ancestrales y sobre la base de nuestra biodiversidad, se pueden promover agroindustrias rurales que permitan generar empleos, generar ingresos en las zonas rurales, mejorando el valor agregado de su producción. Es preciso que divulguemos nuestros saberes a seres. Para ello, hay necesidad también de crear un sistema regional de investigación, de desarrollo e innovación de conocimientos y tecnologías ancestrales. Establecer un foro regional para promover el alcance y la importancia de nuestra cultura. De suma causa, que es un paradigma diferente a la cultura dominante. Que es un paradigma que está basado en el respeto de todos, entre todos. En la crianza de todos, para todos. En que todos tengamos que comer. En que todos vivamos en armonía, respetándonos tierra, agua, plantas, animales y personas. Muchas gracias. Gracias.